La verdad que estamos contentos acá con Rubén. Esta semana parece que tuvimos de visita un par de encuentros con cosas positivas. Y bueno, este desarrollo de esta idea que nació hace un mes atrás, de que Rubén va a impulsar desde San Carlos Norte un punto positivo con respecto a energía verde. O sea, lo vamos a hacer a través de una idea que nació acá desde un mismo hombre que está radicado en San Carlos Norte, que se presentó en Fecol. Un árbol teóricamente se le llama de la vida porque genera, toma, capta de la luz solar y provee después energía limpia. Y bueno, Rubén entendiendo y viéndolo en el mismo Fecol, entendió que esto era una cosa muy importante para desarrollar. Y bueno, como un poquito nos estamos siempre comunicando, creo que lo bueno es que vamos a arrancar desde San Carlos Norte una idea que se tiene que generalizar, creo, en todo el departamento. ¿Qué es el árbol de la vida puntualmente? ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Yo le pongo el árbol de la vida porque creo que el árbol ya es sinónimo de vida. Y este es un árbol, fíjate vos Rubén, disculpame, yo le pongo un nombre metafórico. Porque es un árbol que tiene placas solares, celdas solares, genera una energía renovable, limpia. Y bueno, va a ser un espacio que va a estar dentro de nuestra plaza, en donde los jóvenes van a tener un punto de encuentro, un punto de reunión, donde ellos mismos se van a poder, de ese lugar, generar actividad diferente. Ese árbol genera agua caliente, agua fría. Ahora tenemos los lugares que son los puertos para poder captar energía de los celulares. Y a su vez, después también, la idea es, va a haber el proyecto que está armado acá, la idea es proveer también música para que sea un lugar de encuentro en la plaza como corresponde, algo que interese. Y que todo esté generado a través de este árbol, que con sus placas solares está generando energía, que es lo que se viene para el 2025, que es tener un porcentaje de calidad, de energía verde. Y bueno, sería el primer punto de encuentro junto con Rubén en este proyecto, donde nosotros hemos aceptado apoyarlo, porque nace desde Mimo, San Carlos Norte. Rubén lo entendió que podíamos ser el puntapié inicial. Y creo que estas ideas son muy importantes para impulsarlo. ¿Se materializa ahora, rápidamente? Por lo menos acá está Rubén, un día sábado de la mañana, trabajando como hace él. Venimos a ver el convenio, se va a lanzar. Y bueno, veremos cuánto tiempo nos demorará. Pero queremos, antes del fin de año, tenerlo en funcionamiento y mostrarlo, ¿no? Que es algo muy lindo. Senador, esta buena idea, ojalá pueda redistribuirse en todo el departamento de las colonias, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que, bueno, primero el agradecimiento a Víctor por sumarse a esta iniciativa. La verdad que nosotros venimos diseñando desde hace un tiempo un programa que le hemos puesto como nombre Punto Positivo. Pero la verdad que es muy buena la acotación que hace Víctor respecto del árbol de la vida. Y justamente la idea es utilizar energías renovables, energías limpias y que cuando esas intervenciones se dan en el marco de ámbitos públicos sean de alguna manera compatibles en la convivencia y en el desarrollo urbanístico de cada una de nuestras comunidades. Así que, bueno, nosotros entendemos que la posibilidad de que esto sea a través de una iniciativa que también, como decía Víctor, surgió de una empresa de aquí de San Carlos Norte que apoyamos, que estuvo en FECOL, que demostró que es posible. Bueno, eso dio pie para que conversemos, vayamos con todos los temas, un tema más de la agenda que llevamos adelante en común. Bueno, rápidamente Víctor mostró su inquietud, tengo que decirlo, él me llamó a mí diciéndome, me interesa. Bueno, ahí hablamos sobre la posibilidad del programa que nosotros estábamos elaborando y nos dio el coraje suficiente para arrancar. Los esfuerzos son compartidos, tanto en recursos y en el trabajo. Aquí está Martín, diríamos que es parte del equipo que tiene que ver con toda la parte de arquitectura de la localidad de San Carlos Norte. Y, bueno, en nuestro caso Alejandra Mastrate, que también es parte de nuestro equipo, complementaron, diríamos, sus ideas y, bueno, van a complementar, obviamente, el trabajo. Esto tiene que ver, como decía, con generar un punto, diríamos, positivo, que en realidad lo que busca es mostrar que las energías renovables en nuestras localidades son posibles y que, además, atacan distintos aspectos. Uno es la generación de energía, la otra es un lugar de convivencia, diríamos, para los jóvenes y todas las personas que quieran disfrutar de ese medio. Tiene la posibilidad, como decía Víctor, de prestar algunos servicios que son interesantes a la hora de estar en un lugar, en un espacio público. Y, fundamentalmente, también, bueno, la posibilidad a través de la comuna que aquí, diríamos, administra la cuestión de energía en toda la localidad. Bueno, o sea, el proyecto más ambicioso es generar un ámbito de manera que sean prosumidores, que puedan prestar servicios al alumbrado público. De hecho, el propio arbolito, diríamos, como le decimos nosotros, va a generar iluminación nocturna, con lo cual también va a ser un ámbito de esparcimiento durante la noche. Y un aspecto fundamental, también, es la posibilidad de concientización en términos de lo que tiene que ver con aquellas cuestiones que hay que ordenar, como es el caso de las pilas. Bueno, allí va a haber un lugar de recolección para que luego la comuna, también, en el marco del armado, diríamos, que existe en la provincia para el depósito final de las pilas, podamos implementar un programa, diríamos, en este sentido. Como para ser responsables, donde arrojar este tipo de residuos. Senador, hay una tendencia a nivel mundial de ir deconcientizando a propósito de los costos que significan los sistemas tradicionales de energía e ir supliendo con los alternativos. Sí, bueno, eso se está dando en el mundo entero, nadie innova en esta cuestión. La verdad que, bueno, nosotros tuvimos oportunidad de acompañar al gobernador hace ya prácticamente dos años a California, a Silicon Valley, que es el ámbito, diríamos, de generación y fomento en Estados Unidos de todas estas energías. Allí conocimos aspectos fundamentales y vimos que es posible, que realmente se puede trabajar en esta alternativa y que no se necesitan inversiones, diríamos, millonarias, sino que cada uno puede hacer lo suyo de distintos ámbitos. Y creo que en esto coincidimos con Víctor y estamos muy contentos de que podamos aplicar este programa aquí en San Carlos Norte, que esto se hace de abajo hacia arriba, que se hace con concientización y se hace fomentando y mostrando que es posible. Bueno, obviamente en un espacio público nosotros entendemos que esto es mucho mejor. La última, para graficar a la audiencia, ¿se utilizaría un árbol de los que está en la Plaza Fermín La Prade o se emula un árbol que tiene todos estos paneles sonar? No, 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 no se usa un árbol, es un árbol hecho y diseñado como árbol, vos lo vas a ver en tus fotos, donde las ramas están apoyadas en las distintas celdas solares y en la base ahí va a estar el lugar donde teóricamente la gente se va a nuclear, los jóvenes de la nuclear, o sea, por eso yo creo que le puse lo bauticé, el árbol de la vida, porque tiene un tamaño tan grande que si vos lo vas a ver, lo vas a percibir como que sería un árbol realmente natural, pero es de energía.